La colectividad vasca tuvo una fundamental participación en la evolución comercial de Chile durante los tres últimos siglos. Desde los primeros inmigrantes llegados a la región, la cultura del esfuerzo y el trabajo fue transmitida a través de las generaciones. El aporte, creo yo, de los vascos al desarrollo empresarial chileno ha sido fundamentalmente a través de un espíritu, de una actitud. Yo creo que no hay ninguna actividad económica donde no haya vascos destacados, ya sean muy antiguos, familias antiguas de centurias en Chile o vascos recientes. Lo que Chile le debe a los vascos es muchísimo, porque el sur, por ejemplo, se colonizó gran parte por vasco, la Araucanía, todo esto fue colonizado por vasco. Empresarios vascos en Chile Hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, centenares de inmigrantes vascos llegaron al territorio chileno a través del océano Atlántico, impulsados por el espíritu de innovación en la industria y el comercio que se vivía en su tierra. Sus conocimientos de náutica, marina y agricultura los llevaron a trabajar en empresas navieras que se convirtieron en pioneras en Chile y a desarrollar actividades rurales en extensas haciendas que adquirían a bajo precio. Lo vasco sintonizó sumamente bien y es por eso que cuando llegan tardíamente en el siglo XVIII con la dinastía Borbona, que abre las puertas de América a los vascos, aquí llegan y rápidamente tienen, y rápidamente, es decir, de inmediato, en 15 años, 20 años, ya están en un papel rector del Chile colonial. Y es que Chile no es un país fácil. Es un país muy extenso, de una geografía sumamente variada. La gran riqueza es la minería, que está perdida en el desierto o en las altas montañas andinas. Por lo tanto, no es nada fácil extraerla ni trasladarla hasta la costa. Es un país de mucha montaña, muy complicado para hacer camino. Las mismas costas con la corriente de Humboldt son muy rectas y hay escasas bahías para puertos. Entonces, era necesario mucho trabajo para la minería. Llegaron los vascos y los pioneros de la minería chilena son vascos. Son Zuleta, Osa, bueno, una serie de apellidos de ese origen, los Goyenechea. Cuando en Chile se habla de la aristocracia que hubo en Chile, los términos modernos ya no hablan de aristocracia, digamos, pero hasta hace algunos decenios hablaban de la aristocracia castellano-vasca. O sea, las primeras migraciones coloniales en Chile fueron castellanas, fueron extremeñas, digamos. Y luego, cuando ellos hicieron dinero, lo que vinieron fueron vascos ilustrados en el mundo del comercio, en el mundo de los negocios, en el mundo de la ingeniería, a hacer desarrollo de las empresas nacientes que habían en Chile. Y naturalmente, las hijas de estos empresarios castellanos ya antiguos de dos o tres generaciones acá, exitosos, pues claro, se casaron con estos europeos nuevos que llegaban, ¿verdad? Que eran gente de un nivel de preparación superior. Lo que Chile le debe a los vascos muchísimo. Porque el sur, por ejemplo, se colonizó gran parte por vasco. La Araucanía, todo esto fue colonizado por vasco. Después los industriales. Acá tenemos, en todas las industrias están involucrados la colonia vasca. La presencia de los inmigrantes vascos, familiarizados con los paisajes montañosos y de largos valles trazados por ríos sinuosos, fue fundamental en el desarrollo del sector agropecuario chileno durante el siglo XIX. A partir del impulso de aquellos visionarios y sus descendientes, comenzaron a surgir campos habitables en terrenos hostiles y a mejorar las condiciones de los trabajadores rurales. Cuando los vascos llegan a la Araucanía, la guerra contra el araucano recién estaba terminando, en 1880. Por lo tanto, era una especie de salvaje oeste, donde había ataques a pioneros, donde había violaciones, incendios de casas, asaltos. Era un medio muy duro. Y el vasco tuvo ese temple, digamos, para lograr con muchísimo trabajo generar una muy próspera agricultura y tan próspera que en 40 años la Araucanía se va a transformar en el granero de Chile. O sea, la fórmula fue el trabajo duro. La primera generación es realmente lo que hace es una epopeya. De partir desde cero, creando una minería en el desierto, creando puertos, construyendo barcos para la navegación, talando y limpiando terrenos para generar una agricultura. El éxito de las actividades comerciales en el territorio chileno impulsó a parientes jóvenes y vecinos de Euskal Herria a cruzar el Atlántico. Había un tío viejo, aventurero, que había venido a principios del siglo XX a Chile y que había hecho una muy buena situación económica y que se llamaba casualmente la de Susaeta, como se llamaba mi padre, como me llamo yo. Y él no tenía descendencia, entonces resolvió invitar a un par de sobrinos de él a que se viniesen a Chile a hacerse cargo de sus actividades. Entonces así llegaron ellos, que finalmente siguieron por otro camino, pero en fin, llegaron con esa invitación y ese contacto aquí, que era un contacto importante, obviamente. Mi abuelo Martín, cuando crea la fábrica de cuero y calzado, tenía que importar hasta los tornillos para los bototos de seguridad, alambre. Estaba todo por hacerse, no había obreros aquí, por lo tanto había que capacitar el personal desde cero. Eran campesinos que entraban a este extraño mundo de la industria. En parte por eso también él va a generar esa cadena de traer sobrinos, hijos de amigos. Los dos del País Vasco llegan a haber cerca de 30 que van a ir formando con el tiempo sus familias, nuevas familias vasco-chilenas.